Como es él, como Ruth, como Sara, mujeres mujeres que no te vieron en la batalla. Quiere Dios una legión de damas fieles, que ante la cueva hoy el dolor no se dobleguen. Mujeres para Cristo, decididas y valientes, mujeres para Cristo, entregadas a luchar por el Señor. En el hogar, la sociedad y en la iglesia se necesitan mujeres fieles cuando quieras. Mujeres para Cristo, decididas y valientes. Mujeres para Cristo, decididas y valientes. Por el Señor. Hoy Dios quiere levantar como en aquel antaño. Mujeres dispuestas a servirle de todo corazón. Mujeres para Cristo, decididas y valientes. 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 Por el Señor.